¿Este autobús? Sí, este es. ¿Y qué asientos tenemos? Tenemos el 11, el 12, el 15 y el 16. Bien, el 11 y el 12 son para mí, para Andrés. Sí. Yo quiero la ventana. Oigan, no. ¿Tiene miedo de ir sentado a mi lado 13 horas? ¿13 horas con usted? Peralta, quiero pedirte que vayas al convento y vigiles a Carolina. Permiso. Carolina. ¿A dónde crees que vas? Isla Paraíso. Lunes, una de la tarde. Lunes, una de la tarde.